Y al grito de MVP, precisamente mojan a Braden Webb todos sus compañeros, y es que fue un partido de una buena serpentina para Braden que lanzó espectacular, ¿no? Yo creo que cuando frenas a una artillería que venía embalada, que venía enrachada, como esta del equipo de los Hultanes de Monterrey, es digno de reconocerse como lo están haciendo aquí en el estadio. Sí, sin duda alguna. Aquí está el doblete de Carlos Franco, la pelota se va al callejón entre el izquierdo y el central, y Solarte en un gran recorrido desde primera base llega zambulléndose al plato para poner la carrera de la quiniela. Solarte que en esa jugada tuvo algunos problemas en la defensiva, pero Braden Webb resolvió a base de lo que es su especialidad, rectas bien colocadas y un sinker muy, muy dañino para los rivales, mientras que aquí está el cañonazo de Franco. Sí, después de haberle recetado el chocolate a Alter y luego de haber dominado a Solarte, venía Franco y le sacaba la pelota del parque a Tyler Bisa, que no lo podía creer, decía, con dos as me vienes a hacer esto. Y luego ese batacito de Jonathan Villar, se resbala el serpentinero, lo aprovecha a la perfección y luego venía el imparable de Didi Gregorios y de Jonathan Scott para que los guindas, los guindas siguieran tomando más ventaja. Ahora de cuatro carreras por una, cuatro carreras por cero, estaban en ese momento precisamente. Luego en la sexta entrada venía el trabajo a la ofensiva del equipo de los sultanes de Monterrey, que con ese batacito anotaban una carrera. El toque de bola y luego Jonathan Villar conectaba el imparable hacia Jardín Central, que mandaba una al plato, pero cuando Julián Escobedo quería llegar al plato, ahí me lo ponía frito el señor Carlos Soto. Palacios, para dejar la pizarra como quedó al final, de cinco carreras por una. El tablazo, este tablazo precisamente del señor Palacios, el paracorto, ponía la pizarra final, ¿no? De cinco carreras por una en este juego. Sí, ahí está las señales de vida que daban los sultanes, empezaban a amenazar en la séptima, pero luego vino esta buena jugada de doble play, para que Taylor Williams se repusiera, se creciera ante el castigo. En el octavo episodio, Jake Jewel, la fórmula que tiene José Molina, Jewel para el octavo, McElroy para el noveno, y vámonos, cierra la cortina.